Desde el momento que te conocí Pensé que eras solo para mí Desde el momento que te conocí Pensé que eras solo para mí Esa rosita que me regalas No vale la pena para mi amor Esa rosita que me regalas No vale la pena para mi amor Sí, hijo, no Te conocí Me enamoré Pero ¿de qué sirvió para amar? No vale la pena recordarlo Pierdes tu tiempo, mamí florcita Y todavía lo dices ¡Sigue la alegría! Si tú me quieres, Cusquenito Si tú me amas, Cholito Si tú me quieres, Cusquenito Si tú me amas, Cholito Mañana mismo alcanzaré más Y viviremos muy felices Que viviremos muy felices Si me quieres Si tú me amas, de verdad Mañana mismo nos casaremos Sí o no Y con cariño para mis tapitos lindos Jerónimo y Zamesa Para mi mamita preciosa Ignacia Guamaní Vamos ahí Juan Centeno y Sayana Toda la familia Centeno ¿Dónde está Adita? Que mueva cadera, que mueva cintura Para mi hermana querida Rusmeri Guavilla Para la pequeñita, linda flor Hoy es mi luna Más chano Y el Zambillón Pacheco Jaime Ponce Siempre alegre Siempre cariñosa Marisocita Chibonita mamacita Conquistando al Perú entero Con canto andino Desde el momento que te conocí Pensé que era solo para mí Desde el momento que te conocí Pensé que era solo para mí Esa rosita que me regalas No vale la pena para mi amor Esa rosita que me regalas No vale la pena para mi amor Desde el momento que te conocí Pensé que era solo para mí Desde el momento que te conocí Pensé que era solo para mí Esa rosita que me regalas No vale la pena para mi amor Esa rosita que me regalas No vale la pena para mi amor Sí, hijo, no Te conocí, me enamoré Pero de qué sirvió para amar No vale la pena recordarlo Pierdas tu tiempo, maniforcida Y todavía lo dice